Grupo Solerium y HSP Constructores presentan apartamentos Basilio entre la Ciénaga y el mar. El proyecto se encuentra ubicado en el sector de Cielo Mar, a tan solo 15 minutos del centro histórico y 10 minutos del aeropuerto. Está entre las zonas de mayor potencial y desarrollo en los últimos cinco años. Por su ubicación estratégica es posible disfrutar de la naturaleza en toda su plenitud, a solo pasos de playa azul, certificada internacionalmente con bandera azul. En Basilio conservará por siempre la vista hacia la hermosa Ciénaga de la Virgen, hábitat de numerosas especies de peces y aves muy cerca del nuevo Parque Lineal Crespo, donde podrás encontrar escenarios espectaculares como playas, ciclorruta, espacios infantiles y zonas de picnic todo enfrente del mar. Disfruta en Basilio de la tranquilidad y confort que la zona de Cielo Mar tiene para ti. Apartamentos con doble acceso independientes y amplios balcones. Consta de sala comedor, cocina integral, cuarto de ropas, alcoba principal con vestier, entre la ciénaga y el mar.